Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Fahel García y el día de hoy me vas a acompañar a comprar las cosas que vas a necesitar para hacer la rosa de la vida y la belleza Recuerda que el día de las madres está súper súper cerca y este puede ser el regalo perfecto Igual te estaré subiendo otras ideas para que le puedas regalar a tu mamá, a tu abuelita, a tu tía Tú solo vas a regalar, aunque no tiene que ser el 10 de mayo para que puedas regalar esta idea que te voy a enseñar el día de hoy y en los próximos videos Recuerda que acá abajito puedes dejar tus comentarios de que quieres que sean los próximos videos Entonces acompáñenme a comprar lo que vamos a necesitar para hacer esta súper 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 rosa Bien, vamos a comprar, venimos aquí a Fantasías Miguel donde vamos a comprar todo lo que necesitamos o alguna de las cosas que encontremos Bien, primero que nada vine aquí a la parte de cristales para enseñarles que vamos a necesitar un trastecito como decía Más bien vamos a necesitar la tapa o igual la puedes cambiar por esas gemas que ves ahí Que son más económicas y no tienes que comprar el traste, si lo tienes en casa Bueno, hay diferentes modelos que puedes utilizar pero necesitamos solo la tapa Vamos a lo que más nos importa que son las rosas No compres las rosas que primero veas, todas falsas, parecen mucho de plástico, no, no Dan camino un poco, observa y ve cuál te gusta más Mira, estas no me gustaron para nada porque se ven tan tan falsas Y menos estas que son las más económicas, no, no, no Vamos a buscar En este caso yo elegí estas porque de verdad desde que lo hice la primera vez Me encantaron el... la forma que tienen Se ven como que más naturales a comparación de las otras Pero en este caso lo había en la corona amarilla Entonces es la que me voy a tener que llevar No conseguí otro color en Fantasias Miguel Vamos a ver qué más necesitamos Igual vamos a necesitar esta cinta floral Que es cinta floral verde bajita Porque hay este verde fuerte Pero no sé, como está como que tirando Como que no Me voy a llevar esta de color verde claro Esta vale en 27.30 Vamos a necesitar foquitos Bueno, esto es opcional No es necesario comprar los foquitos Yo no los voy a llevar la verdad Porque no los quiero poner Pero necesitas comprar de estos Que parecen como un alambre No los otros que son más grandecitos Estos son los perfectos Vamos a necesitar pintura igual Del color que tú quieras Porque es para pintar la base Si tú no la quieres pintar Pues no es necesario Esto es opcional Vamos a las bases Que había de 8 Y de 14 pesos La de 8 era un poquito más chiquita Y la de 14 Era un poco más grande Pero tenía un huequito en el centro Y ni modo me tuve que llevar la de 14 Porque la de 8 estaba un poco chica Y no quería Echar a perder Y estas piedritas Bien, vamos a comprar las botellas Necesitamos una botella como esta Que tenga una forma redondeada No compremos las botellas Que están yo Deformes No, no Necesitamos estas redondeadas Porque es lo que le va a dar un buen efecto Que parezca de cristal Como estas que digo Que no necesitamos Pero bueno Ya tenemos todo Así que vamos a apagar Y ya nos vamos a hacer Esta hermosa rosa Así que nos vemos Vamos a comenzar Vamos a ver los materiales Que necesitamos Necesitamos una toalla O un papelito Un poco de aceite para bebé Un cúter o un exacto Vamos a necesitar Igual una tijera Silicón Y una pinza Vamos a necesitar Las rosas del color que queramos Un pincel La pintura Si le dijiste pintar Las piedritas Cuencas Cuencas Como le digas La tapa de recipiente La botella de refresco Yo la vacie en un traste La base Un poco de hilo Y una aguja Y la cinta floral Vamos a comenzar Calentando un poco de agua No que llegue a hervir Porque no va a derretir Nuestra botella Un poco tíbil Esto nos va a ayudar A que la vamos a poner Del lado Donde está el pegamento Y va a hacer que se despegue Mucho más rápido Entonces vamos a cortar La etiqueta Y vamos a ir despegando Poco a poco Vamos a poner El agua caliente Por donde está el pegamento Para que sea Más Más Rápido E igual En ese momento Vamos a agarrar El aceite de bebé Y vamos a remojarlo Con el papelito Entonces vamos a empezar A tallar Pero de preferencia Voltea Y cuando esté el agua caliente Vas a empezar a tallar Y es así como nos va a quedar Para darle un poco De brillo A la botella Vamos a agarrar Un poco más De aceite de bebé Y se lo vamos a pasar Por toda la botella Eso va a darle Un efecto brilloso Que parezca cristal Ahorita vamos a cortar La base de la botella Solo Un poco Para que quede Un poco parada Y quede un poco alta Entonces si nos quedó chueco Vamos a empezar Con las tijeras Vamos a emparejarlas Necesitamos cortar La parte de arriba Para que le pongamos La tapa Entonces ya que esté esto Así Le tendríamos que mover a la tapa Normalmente las tapas Traen un Un plástico Y esto se lo vamos a quitar Con las pinzas Vemos que encaja perfectamente Si tú tienes uno más chico Tú ves como Le pones para encajar Ahorita en una base Vamos a colocar Una plancha Y una plancha Para ropa Porque lo que vamos a hacer A continuación Vamos a Medio Doblar Los bordecitos Para que quede Como que Circular Como se muestra aquí Para que se pueda sentar bien Y le vamos a poner Tanto como por arriba Como por abajo Ahorita en la parte de arriba Le vamos a poner Un poco de silicón No importa Que te excedas Ok Lo vamos a cubrir Luego con piedras Entonces no se va a ver tanto Recuerda que Después que utilices El silicón Trata de quitarle Las migajas Del silicón Que le quedan Los hilos de silicón Porque se ve feo Yo hasta lo último Lo último Se los quité Bien Vamos a ponerle Las piedras alrededor Para que no se vea El bollo de silicón Que le pusimos Y así es como queda Tú le puedes poner Otras piedras De otros tamaños Más transparentes Y así Si tú elegiste Pintar Tu base Es el momento De que la pinta Se la puedes pintar Mucho antes Para que se seque Entonces Yo voy a pintar Yo voy a hacer dos Y una La voy a pintar Y la otra no Pero te recomiendo Que la pintes toda No solo por la parte de arriba Píntala toda Si la flor está muy larga Le vamos a cortar El tallo Con la pinza Y vamos a ver Que quepa En la cúpula De esta manera Las mías Las dos Caben Perfectas Solo que la morada Es un poco más corta Pero De verdad Quedan Super 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 Ahora te necesitamos Unos pétalos Que van a ser Los pétalos Que van a estar En la parte de abajo Si tienes otra flor Pues lo puedes quitar Como en esta morada Yo tenía varias flores Entonces Se lo quite a otra Si Como esta amarilla Solo tengo una Y tú también Solo tienes una Entonces vamos a buscar Donde se vean Que tienen muchos pétalos Y se los vamos a cortar Solo necesitamos tres Le damos un poco De forma redondeada Ya que estén así Necesitamos volver A emparejar la flor La abrimos un poco Jugamos un poco Con la flor Para que vuelva a quedar Bien Y no se vea Que le quitamos pétalos Ahorita Sería el turno De que si Vamos a usar los foquitos Los vamos a cubrir Con la cinta floral Porque Eran De color cobre Entonces La cubrimos En cubrir los foquitos Obviamente Solo el alambre Y la vamos a enrollar En todo el tallo Y La vamos a pasar Entre los pétalos De esa manera Como enseño Y a lo último Nos vamos a amandar Hacia abajo En este momento Voy a cubrir El tallo De la flor Y esto es opcional Porque Para mi gusto No me gusta Que se vea así El tallo Porque parece Mucho plástico Entonces La cinta floral Le da como que Otro Otro aspecto La hace ver mejor Pero si tú No lo quieres poner Y tampoco Los focos No hace nada Que compres La cinta floral Te comento Que yo En esta En esta rosa En todo El material Y todo Me gasté 100 pesos Yo a la base Le hice Un huequito Para Con un taladro Para poder Acomodar La flor Entonces En este momento Voy a ver Como queda Si veo Que ya está Todo bien Entonces La vamos a sellar Todo Todo Con silicón Le vamos a poner Un poco de silicón A la base De la flor Una gotita De silicón A cada pétalo En la punta Para que no se mueva Igual A la base De la cúpula Le vamos a poner Silicón Para que no Se esté moviendo Yo aquí Ya lo tengo Pegado Y en las partes De aquí Para que no se vea El silicón Vamos A utilizar Las piedritas El hilo Y la aguja Entonces Vamos a hacer Como Una tira Una cadenita De puras De puras piedritas Para que podamos Cubrir La parte baja Entonces Ya que tengamos Nuestra cadenita De todas las piedras Vamos A pegarlas Por la parte De abajo Vamos a acomodarlas Vamos a ver Como queda bien Entonces Con un poco De silicón No es necesario Que le pongas Silicón A todo alrededor Solo por algunas partes Para que Este asegurado Pero no le pongas Excesos de silicón Porque no Igual Van a salir De los lados Y se va a ver Super feo Entonces Te recomiendo Que solo le pongas Un poco de silico Recuerda Seguirme En mis redes sociales Que te la dejaré Acá abajito En la cajita De información Es así como queda Esta rosa De la ave y la bestia De verdad Está super Super padre Recuerda Que si lo haces Me lo puedes mandar Aquí a mis redes sociales Que te la dejaré Aquí abajo Comenta Que quieres que se hagan En los otros videos No olvides suscribirse Y darle Manita arriba A estos videos Gracias Nos vemos En la próxima Recuerda Yo soy Fael García Los quiero mucho Bye Chau 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 Chau